Son cosas personales mías que me las guardo para mí y bueno, las críticas siempre van a haber. Soy humano, me puedo equivocar, yo sé que me he equivocado, yo soy consciente de eso, por eso día a día trabajo eso en los entrenamientos para mejorar y bueno, espero que en los partidos que vengan las opciones de gol que tenga las pueda concretar perfectamente. No, dolido y resentido para nada, creo que las críticas te ayudan a crecer como jugador y como persona, creo que en los equipos que he estado en siempre me han criticado también y eso es también importante para el jugador, para que se toque un poco más, para que así trabaje más y se fortalezca mucho más mentalmente y creo que en el fútbol siempre va a haber críticas. Bueno, pues creo que lo contesta de una forma bien, normal, porque ya ves que las últimas que sale alguien cuando era el tema de críticas era de no me importa y aficionados de sillón y todo se cree en Messi, creo que aquí Harold, hasta él mismo dice, reconozco mis errores. Sí, eso hasta me lució extraño por lo que dices de las declaraciones anteriores de otros futbolistas, consciente de que ha cometido errores, dice las críticas para eso sirven, no para caerte al suelo y llorar, sino para trabajar y mejorar. Digo, de repente no lo demuestra cuando borra sus fotos en redes sociales o se pone a bloquear a la gente, que me imagino que era lo que decía, que era muy personal, pero a final de cuentas creo que responde bien. El preciadómetro no le afecta. No le afecta. Creo que al contrario le ha ayudado desde que está en marcha. Hemos visto a un Harold preciado que realmente le están saliendo las cosas y eso es bueno porque él también lo sabe, sabe ahorita lo que lo necesita el equipo, sabemos perfectamente que es el jugador más importante en estos momentos, entonces me da gusto que como dices la respuesta haya sido autocrítica. Sé que tengo errores, pero obviamente voy a mejorar para ayudar al equipo. Me parece que tomó el curso de hablar ante los miedos de Walter Orito Jiménez. No, no, a ver, la realidad es que me parece que estas declaraciones están en un contexto o se puede situar en la semana más tranquila del último mes y medio, probablemente. O sea, porque después de la semana tranquila del juego contra Puebla, se vino el juego contra Atlas y otra vez las dudas por cero generación de jugadas, cero goles y después te vas a Estados Unidos y es donde prende el cerro, después del empate y a la postre pérdida en penales contra Houston, ni se diga las tres semanas posteriores al juego contra Orlando. Hoy después de un juego medianamente aceptable o decente contra Cruz Azul y en donde logran sacar un punto de la Azteca con dos anotaciones tuyas, me parece que están inmiscuidas en el contexto más tranquilo del último mes y medio, por eso seguramente con esa calma. Y ahorita que tocabas ese partido, gracias a la gente, tenemos la carrilla en parte, pero también cuando nos dan un buen tema se agradece. Como ayer en Twitter nos preguntaba alguien, después de ver el resultado de Cruz Azul ante Pachuca, que ayer lo hablábamos en radio, es un Pachuca totalmente diferente al Pachuca campeón, solamente quedan dos jugadores, una cantidad de movimientos, que no empezó bien, le gana a Cruz Azul, otra vez la máquina, un desastre, a Cambindo, ¿sí que es Cambindo? Sí, Cambindo. Al alérgico del gol. Volvieron al alérgico del gol, lo volvieron a...